Hoy se casó el huitlacochiel Con un hurraca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¡Échale, compañerita! ¡Échale, bachito, pa' güey! ¡Buenos días! Gracias, ¿qué tal? Pasos prohibidos Mi nombre... Guarda silencio, por favor Mi nombre es Margarita McKenzie Encarada de Recursos Humanos De esta honorable empresa O por lo menos hasta el 2022 Ese era mi puesto No se sabe todavía Nada está seguro, amigos Vivamos en la quilla a la hora Estamos de acuerdo Muy bien Han hecho un gran trabajo Han hecho un gran trabajo en este año Nunca nadie se los dice Mi cubrecolchón Nunca nadie se los dice Que han hecho un gran trabajo Y por eso estoy aquí Gracias Para darles un apapacho Gracias, Margarita Sí, hombre Porque todos los demás directivos Nomás los escupen en la cara Yo no Yo reconozco el trabajo De cada uno de ustedes Y por eso les preparé Un reconocimiento Que es lo máximo Que van a recibir No hay bonos No hay nada Nada más Es un pedazo de cartón Y digan que lo imprimí a color Iba a ser a blanco y negro Muy bien Quien se ha nombrado Le pido que pase al frente De su agradecimiento Y su objetivo Para el siguiente año Muy bien Muy bien El primer reconocimiento Es para una institución De este programa De verdad Una leyenda De este programa De estas paredes Y sobre todo De los destilados Sergio Sepúlveda Un aplauso Por darle Credibilidad A sus datos Inútiles Desde 2006 Querido Serge Felicidades Te lo mereces Me alcanzaron hasta Para publicar dos libros Ahí está Ahí está No los lea los dos Porque son iguales No los lea La verdad La verdad Mi Serge Bueno Yo agradezco Este antipremio De mi querida Margarita McKenzie Estoy realmente conmovido Y siendo vidente Sí Aquí nos vemos El próximo libro ¡Eso! Muy bien Porque aquí vamos a estar Y vamos a seguir ¡Eso mi Serge! Ve escogiendo Cual cámara quieres manejar Pásate para allá Por favor Muy bien El siguiente es Para una mujer polémica Nos ha dado De qué hablar Sí, siempre ¿Eh? Aunque le ha bajado En polémica La verdad La verdad Hace mucho Que no nos daba Un buen encabezado Para eso se le contrató Pero bueno Por el récord De presupuesto Invertido En vestuarios Un aplauso Para Laura Yig ¡Bravo! Felicidades Laura Yig Margarita Margarita Ahí está Carísimo ¿Cómo te sientes Este reconocimiento Y tu objetivo Para el siguiente año? Yo quiero agradecer A todos Que lo hacen posible Porque esto No sería posible Sin mi querido John 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 es el que Va y me compra la ropa Pero también Mi George Figueroa Y se la prueba también Si no le queda John No me la da Así de sencillo No, gracias Y estoy muy agradecida Porque me hayan dado Este antipremio Y mi objetivo Para el próximo año Es simple Permanecer Permanecer Seguir Seguir Ya si seguimos Ya es ganancia ¿Estás de acuerdo? Y si no Pues nos vemos En muchos otros lados Hombre, qué malagradecida De verdad No puedo creerlo Qué fregada Traen la voz todos De verdad Oiga, señora Ahí está su banda encabezado Ahí está El siguiente Es un personajazo Que cada que lo veo Se me cura Cualquier malestar Que yo tengo Lo veo a los ojos Y se me corta la diarrea Por curarse De su adicción Al golf De celular Pato Borgetti ¡Sí! Qué orfido, Pato ¡Bien! Con una roca famosa ¡Qué carita está casada! Hoy se casó El huitla coche Con una roca famosa La boda la ha celebrado Allá por la rumorosa La boda la ha celebrado Allá por la rumorosa Yo sé que esto nos había alejado Esto nos había alejado Un poco, Margarita ¡Qué bárbaro! ¡Ya, ya, Pato! Pero pude regresar El primer paso es darse cuenta Que uno tiene una adicción De verdad, esto ya fuera de broma Y a partir de ahí Se puede regresar Para todos los que sufren algo así Se puede volver Ya lo tenía hinchado Incluso aquí el dedito Sí, ya tenía un poco de... ¿Tu objetivo? Lo dejé Y lo tengo todavía No lo borré Pero no lo he vuelto a abrir ¡Eso, eso! Siguiente paso es borrarlo Siguiente paso es borrarlo Me cuesta ¿Objetivo para el 2023? Buscar un juego nuevo Algo para aislarte De estas pláticas ¡Juego de fútbol! ¡Vamos! ¡Venga! Muy bien El siguiente Es para un joven burbujeante Que ha sido joven Desde 1992 Ha sido conductor joven Por tomar más vacaciones Que clases de matemáticas ¡Royer González! ¡Royer González! González, sí te tengo que reconocer Yo soy la encargada De recursos humanos Yo diseñé el sistema Y tú lo quebraste No sé cómo lo hiciste Pero lograste quebrar El sistema de las vacaciones Tantas, tantas, no Está bien Hay otros lugares Que se toman más vacaciones ¿Otros conductores? No, 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 no Otros lugares De Cintia no vas a estar hablando Va a regresar Margarita Muchas gracias Ya no va a regresar Pero no ha pasado por su... Regresa la mamita ¿Ya pasó? Sí, ya no Ah, caray Ya la borraron del sistema ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¿Sí la borraron? ¡No, no, 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 no! Sí la borré Yo la borré Yo la borré Sí la borré, hombre Gracias, Margarita Sí, ¿qué? No, pues, ¿qué, qué? Unas palabras, tu objetivo Mi objetivo es tomar menos vacaciones Yo voy a decir más Un poquito menos Un poquito menos Un fin de semana menos Está bien, mi Roger Gracias, Margarita Tú sigue así Sigue así Gracias Eso Muy bien El siguiente Es para una mujer Que estuvo conmigo En la prepa ¿Prepa o secu? ¿Qué era? ¿Prepa o secu? 16 16 En la prepa 16 Nos íbamos juntas ¿No? A chupar chelas ¿No? A chupar chelas Mis heladas cubanas Ella es mi amigotcha Anet Kuburu Por demostrar su cercanía Con el público clave Eso Muy bien Gracias Muy bien Yo quiero regalar un tratamiento Para el pelo ¿Sí? Si me lo permites Ay, claro que sí De verdad Me hace falta una buena flotada De peluca Vámonos al salón Como antes Sí, hombre Me hace falta de ver Ven nomás las puntas Cómo las traigo Es que sabes que te tallas Mucho la peluca Bueno, nomás de abajo Nomás de abajo Ando reseca de abajo Muy bien Tu objetivo para este 2023 Si es que aspiras a algo Mi objetivo Aspiro a todo, Margarita Mi objetivo Romper madres ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa es mi amigotcha ¡Eso! Desde la seco Así de entrona Yo expongo Yo expongo La que sigue es Para una Una chava Que Seguimos teniendo fe en ella En algún momento Nos va No sé Nos va a dar algo Yo tengo fe Que nos dé algo En algún momento Se le ha invertido mucho Se le ha invertido mucho Mi querido Serge Pero también La pobre ha sufrido mucho Sí, Margarita Seguro soy yo Esto es El reconocimiento Es nada más Para que gane algo Para que ya gane algo En su carrera Cristal Silva Gracias, Margarita Ya con esto Cierro bien el año O sea, ¿qué más quiero? Ganaste, mi Cris ¿Qué es eso Que quiero cantar? El reconocimiento De la señorona Margarita Mackenzie Muchas gracias Lo es todo Enmarcado Ahí en la pared De mi depa Sí, aunque lo diga Sarcásticamente No, Margarita Pero además Estoy bien agradecida Con usted Que yo le traigo Un regalo también ¡Ah! ¡Aprendan! ¡Aprendan! De verdad Usted escoja No, me voy a dejar aquí ¿Cuál quiere? Este Que siento que le puede quedar bien Por su estilo Mi estilo ¿Cómo es mi estilo? Según tú ¿Cómo es mi estilo? No, usted es más seria Como que más discreta Pues yo quiero este Pues yo quiero este Pero también Para que se descare un ratito Yo quiero este Elija Por si pierde un ojo Pero ahí no va Que no sé si le quede No sé cómo ande Margarita Pero llévese este Hija de la Huele como a birria Ya lo susaste, ¿verdad? Huele como a birria De hoyo Margarita Dale, habla El rojo es más fácil De quitar con los dientes Lo voy a guardar nomás Por cualquier Margarita, no Muchas gracias Gracias a la gente Que me aguanta La verdad Y que también Le prometo A todo el público De Venga la Alegría Que este próximo 2023 Voy a generar Más credibilidad Mamá ¿Qué? Eso 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 es ambición Eso Eso Más credibilidad Tú sigue generando De esas man Muy bien Gracias Margarita Te escucho muy feo Te escucho muy feo Ay me dio Ya sude el man Ya sude el man Eso Qué rico Muy bien Pues esas Bienvenidas siempre Gracias La que sigue es Yo estuve con ella Que era la ¿Era primaria o qué era eso? Primaria La primaria Estuvimos juntas Es un honor Seguir este camino Juntas todavía Por lo menos Hasta mañana 2022 Flor Rubio Por las exclusivas No tan exclusivas A veces Eso Gracias Margarita Amigocha Tú no vas a la casa Gracias por reconocer Y por las exclusivas Todo el 2023 Aquí estaremos Eso Eso mi Flor Muy bien Mucho chiste sabroso Así que cuídate Margarita Porque me entero de todo Ay no hombre yo qué No Margarita Yo soy un libro abierto Cuídate porque le voy a seguir La pista a eso que te guardaste En el pantalón Ay Flor Gracias Margarita Ese es tu objetivo Más chismes Más chismes Más información Y estar todo el año Aquí contigo Y que me subas el sueldo Por favor Margarita Ay Ay A mí estaría muy bonito Podrás ser Ya subo el sueldo No Que no te dé risa Margarita Entrar Entrar en la comedia Ay me duele la brava No bueno Ya vayas a sentar Gracias Margarita A ver más chismes No se pierdan los chismes de Flor En su TikTok Muy bien El siguiente es Es una persona Que se le ha exigido Que sonría Se le ha exigido Que sonría Y cuando lo vi sonreír Dije sabes qué Ahórrate la mejor Vean eso Vean eso Ricardo Casares Por poner tendencia En los pines En los trajes Muchas gracias Ese fue tu mérito en el año Muchas gracias Muchas gracias Tu mérito de vestuario Realmente Margarita No tengo nada que agradecer Porque este Es de ellas Es las chicas de vestuario Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa Con las alcapi Pérez Sí Como no Él me ayudó también Con un pin de la copa del mundo En este año Entonces también va para él Para las chicas de vestuario Y para toda la gente Que me hace favor De mandarme un pin Objetivo Ricky Aparte de ya Tener novia ya estable Este no Ese no es mi objetivo Margarita Para qué No 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 Pero le prometo ¿Cuántas novias lo han visto En el 2022? ¿Cuántas? ¿Ocho novias? Ocho en Ciudad de México En cada fiesta Ya con una visita De calidad Eso sí Anda Pero ¿qué dijiste? De calidad Esa es mi gigantona Esa es mi gigantona Solamente decirle A todos los favoritos Ganamos nueve meses En el 2022 El 2023 Vamos por todo el año Favoritos Los amo Los amo El sin palabras No es la vida Ya Por favor hombre El siguiente Es para un alumno De intercambio Que nos llegó Le llegó al antiguo productor Una canasta Así en su puerta El niño El niño ya había armado Un celular solito Porque ya no le tiembla Tanto la mano Estando al aire Ismael ¡Chu! Mi querido Chino Eso de la mano Creo que no se va a quitar No, no, no Que no se me quite Es lo que te trajo aquí Muchas gracias Margarita Por este reconocimiento El próximo año Deseo que me tiemblen más la mano Para que salgan mejores las cosas Bien taquicardio Gracias, gracias Eso mi chino Eso A lo mejor Un nuevo jeans Podría ser buen objetivo Muy bien Y final Bueno pues ya se acabaron Se acabaron Se acabaron Falta uno No creo que falta ahí Ahí está mi nombre Por sus frases raras Que usa el momento De cocinar Este chavo Mariano Sandoval Soy yo Gracias Me siento súper emocionado Nunca me habían reconocido Aquí en esta empresa Margarita Mira mi puño Cada que lo veo Margarita Margarita Muchas gracias Por este reconocimiento Margarita tranquila Me acaba tu reconocimiento ¿Qué quieres para el 2023? Para el 2023 Doñita Margarita Me encantaría Si el cielo me lo permite Con las menciones comerciales Seguir pagando Las colegiaturas De sus hijos chavos Sus viajes Su ropa cara Todo eso chavos Gracias a mi Gracias a mi Y la de todo el equipo chavos Aumento salarial Ahora acuéstate Para que todos brinquemos Bueno es solamente un reconocimiento Para que sigan echándole ganas De verdad Los valoramos Gracias Margarita Los valoramos mucho En esta empresa Y pase lo que pase Intenten tener una feliz navidad Continuamos En venga la alegría Gracias Margarita Gracias Margarita Gracias Margarita Gracias Margarita Gracias Margarita